Nuevas muestras de inconformismo contra el gobierno Petro en Tumaco, Nariño, insultaron al presidente. La situación se registró en una nueva jornada de gobierno escucha. Siguen las muestras de inconformismo de los ciudadanos por lo que ha sido hasta el momento el gobierno de Gustavo Petro. En esta oportunidad, los reclamos se registraron en el municipio de Tumaco, Nariño. La situación se registró en el coliseo del pueblo, donde el mandatario lideró, junto con sus ministros, una jornada de gobierno escucha. En el lugar, cuando intentaba hacer una intervención, la ministra ambiente, Susana Muhammad, dos ciudadanos hicieron varios reclamos. Una de las personas que habló desde el público asistente fue una señora que se acercó a las rejas que la separaba de los invitados especiales, y le expresó al mandatario, ¿dónde está la promesa? ¿dónde está la promesa que usted hizo al pueblo? Detrás de la mujer, otro ciudadano se levanta de su silla y dice, quítale al pueblo ahora. La mujer incluso le lanza un insulto al presidente al gritar, vio Malpa, otros reclamos al presidente. La situación que se presentó este martes 10 de octubre en el municipio de Tumaco no es la primera de este tipo que se presenta en el país en las últimas semanas. Los casos se vienen registrando contra chifles, reclamos y otro tipo de actos similares. En Suba, por ejemplo, un ciudadano cansado de la situación por la que atraviesa, le hizo un fuerte reclamo al presidente Gustavo Petro en pleno evento público convocado por el gobierno nacional. El denso momento por el que tuvo que pasar el mandatario colombiano se registró en una nueva jornada de el gobierno con el pueblo, una vez que el jefe de estado iba a tomar la palabra, luego de escuchar a varios representantes de la comunidad, tuvo que hacer una pausa porque un ciudadano estaba pidiendo a gritos ser escuchado. Petro interrumpió su discurso y llamó al ciudadano, quien una vez tomó el micrófono se despachó con dureza señalando que, ni siquiera el presidente me pone cuidado, por culpa de politiqueros estoy pasando hambre, dijo de manera desesperada mirando al mandatario colombiano que él era una víctima de la corrupción en el Sena, poniéndole de presente al jefe de estado que había salido de esa entidad, situación que hasta la fecha, según él, le ha hecho pasar hambre. Buenas noches, mi nombre es Manuel, soy de 50 años, trabajaba como instructor del Sena hasta que la organización criminal que se apoderó del Sena decidió sacarme porque no soy de los partidos políticos que ponen los instructores en ese Sena, denunció. En ese mismo escenario, los habitantes de Suba, al norte de la capital del país, se mostraron visiblemente molestos con el jefe de estado por la impuntualidad. Alegaron que el evento estaba programado para las tres de la tarde y el presidente aún no había llegado. ¿Va a venir o no va a venir? El evento era para las tres de la tarde. Fue uno de los fuertes reclamos en contra del presidente. Además, los asistentes alzaron el tono contra el mandatario colombiano. ¿A qué hora va a llegar? ¿A qué hora va a llegar? ¿A qué hora va a llegar? señalaron insistentemente. A esto se suma la gran molestia que causó entre decenas de familiares de policías la llegada otra vez tarde del presidente Gustavo Petro a la ceremonia de ascenso de los uniformados a grados superiores que estaba programada para el jueves 5 de octubre. La ceremonia se realizó en la escuela de policía Gonzalo Jiménez de Quesada en Cibate, Cundinamarca, donde las familias llegaron a las cuatro de la mañana para ocupar un puesto en la tarima. La ceremonia estaba programada para que iniciara a las 11 de la mañana, pero la agenda del presidente estaba para las 12 de mediodía. Finalmente llegó sobre la 1 y 20. Sin Petro, sin Petro, gritaban los familiares de las policías que pedían que se iniciara la ceremonia sin el presidente Gustavo Petro, quien se demoró en llegar. Luego de su presencia en el sitio, los familiares pidieron que la ceremonia comenzara sin la presencia del jefe de Estado.